Ya pasó, ahora sí, martes con todo, volumen a todo lo que vemos. Este calentamiento es bien sencillo, que vamos a ir refiriendo hasta esta rara. Estaciones conocidas, muy conocidas, que tienen diferentes ritmos, algunas son remis, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, stop. 7 1 1 3 5 5 5 5 6 7 7 7 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 15 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 21 22 22 ¡Buenas, buenas! ¡Y nada! ¡Vente! ¡Más que sube! ¡Cuéntame tres más! ¡Se acabó! ¡Sólo en este! ¡Un, dos, tres, cuatro, ocho! ¡Buenas! ¡Caiza juntos hacia los lados! ¡Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Levanten sube! ¡Dos, tres, setadillas! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Baja un poco más! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Calentamiento completo! ¡Iniciamos! ¡Ahora sí! ¡Síganos con los videos! ¡Cómo están!